¿Luisa Fernanda dobleu embarazada de nuevo? Esa es la pregunta que resuena en las redes tras la difusión de un video que muestra a la influencer con una pancita más prominente de lo habitual. Los seguidores de la empresaria y creadora de contenidos no han tardado en especular sobre un posible embarazo, imaginando la llegada de una nueva integrante a la familia que ya comparte con Pipe Bueno. No es la primera vez que Luisa enfrenta rumores de embarazo desde que su relación con el cantante se hizo pública hace cinco años. La pareja, que irradia amor y estabilidad, ha vivido bajo el escrutinio público, donde cada cambio en la figura de Luisa desata una ola de especulaciones y ternura en sus fans. Sin embargo, Luisa ha sido clara al desmentir los rumores, atribuyendo los cambios a un proceso de recuperación corporal. A pesar de sus declaraciones, un reciente video del programa Lo Sé Todo ha avivado las especulaciones, mostrando a Luisa con una abultada barriga durante un evento. Aunque ella insiste en que no hay embarazo, sino un deseo de sentirse cómoda con su cuerpo, los rumores persisten, manteniendo a sus seguidores en vilo.